La activista guatemalteca Otilia Lux de Cotí, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, visitará Oaxaca para ofrecer una conferencia magistral sobre la participación de las mujeres indígenas en la política. La ex ministra de Cultura y Deporte de su país ha sido invitada por la organización civil Unir Oaxaca con el fin de contribuir al empoderamiento del sector femenino de cara al proceso electoral de junio de 2016. No hay nada mejor que un mensaje de quien tiene la calidad moral. En Guatemala ha habido dos referentes en materia indígena con mujeres, pero uno no tiene caso ni mencionarlo y yo creo que la realidad de quien viene es un reflejo por esta sociedad en la que estamos, por el proceso político en el que estamos viviendo, por el momento histórico del Estado y también del país donde el indigenismo también muchas veces ha sido una bandera política, muchas veces ha sido una bandera económica. Lux de Cotí realizará su ponencia a partir de las 9 horas del viernes 11 de diciembre en el ex casino del Teatro Macedonio Alcalá y la entrada será gratuita. Encabezados por el presidente de la Asociación Civil Unir Oaxaca, Julio César Audelo Sánchez, los organizadores consideraron que en Oaxaca existen grandes rezagos en materia de participación ciudadana, por lo que las mujeres no cuentan con condiciones efectivas de equidad. Que nos vengan a compartir cuáles serían también los mecanismos, las formas, las herramientas que como mujeres indígenas principalmente dentro y fuera de nuestras comunidades podemos aplicar para poder incidir también en políticas públicas que sean para beneficio de las mujeres y en particular en la política en general, dado que la política no nada más es en el plano electoral, sino que tiene que ver también con esta parte de tener resultados, acciones concretas para las mujeres. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.